Un sismo de 6.7 grados Richter sacudió el norte del país pasada las 18 horas, según informó la Oficina Nacional de Emergencia. El epicentro fue localizado en el mar. Hay una diferencia del tipo de datos que se emplea y posteriormente nosotros revisamos nuestros datos y por eso los actualizamos a 6.7 y también las agencias que entregaron 7.0 inicialmente también la han bajado a 6.7. O sea, 6.7 es la magnitud a la cual las diferentes agencias están convergiendo. Debido a la magnitud del sismo, el Comité de Emergencia se reunió en la ONEMI y decretó la alerta preventiva de tsunami. La variación de las olas bordió los 30 centímetros en las zonas comprometidas. De acuerdo a protocolo vigente con el CHOA, como primera medida, ONEMI estableció una ecuación preventiva en las regiones de Aica y Paranacota, Tarapacá, Juan Fernández y Tocopilla. A las 18.22 horas, el CHOA explicó que existe una probabilidad de que se genere un tsunami menor entre las siguientes localidades, Arica y Tocopilla. Se incluye también Juan Fernández y la San Félix. Más tarde, el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada CHOA canceló el estado de precaución que había activado, primero en la región de Arica y Paranacota y la comuna de Tocopilla. Lo único que vamos a mantener en una alerta preventiva va a ser la zona insular del país, pero ya en las zonas afectadas continentales todas las personas pueden volver a sus casas. Posteriormente, también se levantó la alerta preventiva en el territorio insular. Así, las 110.000 personas evacuadas retornaron a sus hogares. Daniela Esparza, CNN Chile.